Música Tenía que quedarme callada. ¿Han escuchado la frase de Calladita te ves más bonita? Ese día me quedaba perfecto. Porque si hubiera dicho una palabra ese día no estaría parada en donde estoy ahora. El día que aprendí a decir no, no quiero, no voy, no me gusta el mundo se me vino encima porque todos estaban acostumbrados a tratarme como un títero a santojo. El día que yo cambié el mundo explotó y todo se me puso en contra porque decidí tomar las riendas de mi vida. El día que guardé silencio mientras el padre de mis hijas guardaba todas sus cosas en la maleta para irse definitivamente de nuestras vidas ese fue el día más importante y ahí fue donde Calladita me vi más bonita. No podía permitir que mis hijas vivieran la vida que teníamos con violencia y ellas crecieran creyendo que esa era una vida normal porque no, no es una vida normal. Nosotros vimos que la violencia salía por la puerta y en su casa se quedaban con su madre llena de amor para ellas y la sacaría adelante a como diera lugar. La gente no entiende que nosotros somos el espejo de nuestras decisiones. Aprendan a tomar decisiones nunca se queden con las ganas de decir no y cuando sea conveniente guardar silencio quédense calladas porque es muy importante para los hijos que les demos el ejemplo. No permitan que esos niños crezcan y una relación con violencia es normal no lo es. Ahora mis hijas crecieron y entienden que tomé la mejor decisión. Estoy orgullosa de ellas. Son profesionales autosuficientes y mujeres de bien y ellas saben que ese fue el día más importante de nuestras vidas en cuando yo guardé silencio. Eso me llevó eventualmente a conocer a un gran hombre Mr. Antunes padre de dos hijas que tenemos en común bellas, hermosas. Ellas en una ocasión me dijeron mami cuéntame tu vida antes de conocer a mi papá. Se la conté a grandes rasgos pero sin ocultarles nada. Y ellas me dijeron oh my god mami tienes que poner eso en un libro. Las mujeres tienen que saber que pueden hacer grandes cosas y cambiar su vida. y fue así como surgió mi participación en Today's Party Latina que se lanzará este 23 de mayo de este 2019. Lo más importante es que puedes cambiar tu vida solamente con una decisión. Aprende a decir no cuando sea necesario guarda silencio porque esta que ves aquí ha salido adelante. Yo soy el resultado de mis acciones. Yo soy el resultado de mis decisiones. Yo soy poderosa. Yo soy imparable. Y yo soy única cantunis. Aprende. Gracias.